Para la economía colombiana esperamos 2% de crecimiento en 2018, estará impulsado por la inversión, por las exportaciones y un poco menos por el consumo privado. Dentro del consumo privado serán más importantes los bienes durables, es decir, vehículos electrodomésticos por la bajada de la inflación y la tasa de interés. Habrá dos velocidades, una primera mitad al 1,5%, muy parecido a 2017, pero la segunda mitad de 2018 consolidará el crecimiento. Los riesgos principales sobre esta proyección serán de origen externo, la FED subiendo tasas más allá de lo esperado, pero también en el tema interno una caída en confianza o una menor ejecución en infraestructura. Sí, esperamos 2,6% de crecimiento para Estados Unidos. Eso significa que subimos nuestra proyección en cuatro décimas de crecimiento. La reforma tributaria, pero también mejoras en consumo y en demanda interna de Estados Unidos, nos hace prever este mejor comportamiento de Estados Unidos. La inflación irá subiendo hacia el objetivo de la FED, 2%, lo que llevará al Banco Central de Estados Unidos a subir las tasas tres veces durante este año. Tal vez más importante esta subida hacia 2019, combinado con la reducción de la liquidez. Los precios actuales están muy impulsados por el frío del norte, de la zona norte del mundo, por la ola invernal, pero también por algunos conflictos geopolíticos en Medio Oriente. Estos son factores que pueden ser transitorios en alguna medida y habrá entonces una corrección hacia adelante. Nuestra expectativa es que el promedio para todo 2018, para el precio Bren del petróleo, es de 66 dólares por barril y que irá reduciéndose hacia 60 dólares por barril a mediano plazo, es decir, hacia 2020-2021.